Hasta aquí amigos con nuestro bloque Enlace Electoral. Pasamos de inmediato a otras informaciones. La Asociación Médica Peruana alerta de la escasez de medicamentos en las farmacias del Estado. En ese sentido advierte de que esta situación genera que los establecimientos privados suban el precio de los productos que vende. Ante la falta de medicamentos en las farmacias del Estado, el sector privado ha encarecido el precio de sus medicinas. Si todas estas farmacias estuvieran debidamente abastecidas, evidentemente sería imposible que las cadenas privadas, que son mucho más pequeñas, puedan concertar precios. Lo que tiene que hacer el Ministerio entonces es dotar a todas sus farmacias a nivel nacional de los medicamentos necesarios, de todo el petitorio nacional que el propio Ministerio de Salud aprueba, de tal manera que la gente pueda encontrar medicamentos genéricos, muy baratos y de calidad. El presidente de la Asociación Médica del Perú alerta además que los medicamentos retrovirales y oncológicos son indispensables en las farmacias del Estado. Sin embargo, estas también escasean. La moxicilina, la ampicilina, las pastillas para la presión arterial, las pastillas para la diabetes, o sea, medicamentos que tiene que ir el ciudadano a comprarlos a la calle. Y en la calle no encuentra el genérico, encuentra el de marca y los precios son altísimos. Finalmente, Cuba señala que antes de fiscalizar y sancionar a las farmacias privadas, por concertación de precios se debe investigar la situación de las farmacias de los hospitales del Estado a nivel nacional. ¡Gracias!